¡Suscríbete al canal! Y la lesión de Andrés Iniesta, recordamos que estamos en el año 2010, recordamos que Iniesta llegaría muy justo al Mundial, aunque llegaría afortunadamente a ese Mundial de Sudáfrica. Ahí vemos el esquema tal y como se planteaba a priori en el arranque del partido. Enseguida veremos la evolución de ese once sobre el césped del Camp Nou en el Inter. Julio César en la portería, Lucio Samuel, Centrales, Maicon, Kibu, como laterales, Zanetti, Mota, Cambiazosamente, equipo con muchas estrellas, con muchos nombres. Pedro y Maicon, le abre la puerta, Maicon la aprovecha, Pedro, disparo desviado con la pierna derecha. Ahí, Maicon demostró estar intimidado por la capacidad para el desborde de Pedro, se quedó paralizado. Alves y Messi, Messi que elude a base de velocidad la presión de los futbolistas del Inter hasta que aparece Cambiazos, que mete la pierna y le derriba. Falta de argentino a argentino. Murilla ya, Alves, Zlatan Ibrahimovic, Dani Alves. Ha llegado tarde, Thiago Mota derriba a Dani Alves. Segunda falta consecutiva que comete Mota. Ahora esta le va a costar la cartulina. Y apuntémosla porque será también importante. Lucio y Samuel como centrales. Leo Messi, la acción está invalidada. Ha parado ya la jugada Fran de Blequer. Le está indicando falta a Ibra. Un jugador del FC Barcelona. Ibra estaba por el suelo. Turella ya también. Bueno, el Inter lo estamos viendo ahora. Ya ha diseñado claramente cuál es su sistema. Ha decidido replegarse atrás. Gastar la mayoría de sus esfuerzos en contener al FC Barcelona. Y probablemente buscar contragolpes. Al menos eso parecía de Blequer. No pitó nada. Cambiazo que ha jugado hacia Milito. Cae Diego Milito. Falta de Gerard Piqué. Es decir, Milito ha sacado Petro. Nada bien y como decíamos al principio de la transmisión, no estaba siendo su año. Fuera de juego ahora. Adelantado Milito. Habituado siempre. Por ese costado izquierdo. Keita. Keita, Ibra. Fuera del juego de Zlatan Ibraimovic. Subido con peligro. Buena pelota. Ibra que baja el balón. Puede rematar. Xavi le quita la pelota al Lucio. Y al final Julio César. De nueve. Dani Alves. Centro de Alves. Es remate. Fuera de Pedro. Una y otra vez Pedro. Lo mejor del Barça en estos veintipico minutos de la primera mitad. Y ahora sí parecía ya estar más cerca la posibilidad de... Esteban cambiazo para jugar la pelota con Xavi. Keita. No llega Keita. Derriba Maicon. No se frenó ahí el futbolista de Mali. Maicon que ya... Snyder saca un buen centro. Cuidado Samuel Eto'o en el área. El balón que no llega a dominarlo el camerunés. Pero sigue disputando ahí. Samuel Eto'o hasta forzar el saque de esquina. Bueno, pues hablábamos... Keita. Zanetti. Vuelve la pelota al origen. Pero se había quedado ahí enganchado Wesley Snyder. Una mala la idea de Javier Zanetti. Pero tardó en recursos que son muchos. Y ahora poniendo en juego su velocidad. Sufre para recuperar el sitio y la pelota. El Barça falta de Pedro. Bueno. Es una carga... Cuidado. No he visto exactamente qué ha ocurrido. Thiago Mota y Sergio Busquetsa, el que veíamos ahí. Buscar con la mirada. Probablemente al árbitro. Cartulina Roja. Cartulina Roja. Thiago Mota estaba amonestado. Tenía una amarilla. No sé si ha sido Roja directa. O una segunda amonestación. El Inter se va a quedar con uno menos. Y está preguntando Mota por qué. Pues por qué es por esto. Aparta con la mano Thiago Mota. A Busquets. No es una agresión. Sí es una falta. Y es una expulsión muy, muy exagerada. Sí, ha sido Roja directa. Desde luego la Roja directa puede ser exagerada. La segunda amarilla no sería en absoluto exagerada. Pero, bueno, vamos a ver. El Inter con 11. Era un equipo defensivo. Con 10. Yo creo que ya ha quedado bastante claro que va a poner todo de su parte para que el Barça se atasque ahí en la frontal. Messi. Messi. Se escapa de Zaret y saca el disparo. Hacia la derecha del marco de Julio César. El córner para... A un punto, es decir, lo notará en que tendrá menos facilidad o menos efectivos para salir al contragolpe. Defensivamente, se mantiene esa idea. Provocaba faltas y lograba ralentizar el encuentro. Se equivoca Zlatan Ibrahimovic en el pase hacia Xavi Hernández. Lo estaba esperando. Se equivocó en todo. Bien situado Schneider. Se equivocó en todo. Se equivocó en la elección de la jugada. Fue sustituido en el partido de ida. Sustituido a muchos minutos del final. Cuando el Barça estaba intentando reaccionar. Bueno, de Blequer que lo tenía claro. No le iba a tolerar. Veían que Kibu ahora ha centrado en su posición. Keita pega la pelota. El Lucio entiende de Blequer que también. Posteriormente en Seidou Keita. Así que... Messi. Quitando ya de Blequer. Veos que en ese tipo de acciones al final cuando pita el árbitro. Alvinientos que no interviene. Y estaba siendo uno de los puntales ofensivos del Barça. Falta de Leo Messi. Encuentro de todas maneras. Es verdad que estaba extraño. Después de la expulsión de Mota. Empieza absoluta. Se ha quedado tocado Schneider. Va con todo a buscar. Balón y futbolista. Cristian Kibu. Cartulina. Amonistado Kibu. Que en esa acción parece que sacó. A reducir también la rabia del pique anterior con Leones. Va de sorprender con un disparo poderoso. Pelota de Ibra. Que no encuentra la portería del Inter. La jugada de la expulsión Adolfo. Efectivamente lo que no es. Es roja directa. Barça que ha llegado. Pero ha rebotado una y otra vez. Ante el trabajo defensivo de los de Mourinho. Un Inter con un hombre menos. Un Barça de momento impotente. Que daba todavía un segundo periodo entero. Un segundo periodo que promete. Parece que le buscaba alguna vertiente. Es crear esa superioridad en el costado izquierdo. Ahí están los cinco. O hasta casi de seis. Para contrarrestar así. La tendencia del Barcelona a abrir el campo con los extremos. Fuera de juego. Porque no tiene ningún compañero. En esas posiciones es donde tiene que manejarse el Inter. Y donde cada parón, cada falta, cada caída. Mastican pero no tragan. Eso que se les hace bola la comida en la boca. Es un poco lo que le está pasando al Barcelona. Que está masticando mucho el partido. Pero no hay manera de tragarlo. No hay manera de tragarlo. Dejando de cara para Leo Messi. Cristian Kibu. No hemos visto en qué momento se llevan. Abiertas para el Barça. Cada vez más difíciles. Cada vez más lejanas. Pero todavía posibles. Falta sobre Samuel Eto'o. Eto'o que estaba asumiendo con disciplina. Alves. Alves juega en ese centro. Buscando un mayor poderío aéreo en las incorporaciones. De Keita. Que le ha indicado falta. Hombre, hay que decir también, Adolfo, que el Inter tiene excepcionales defensas. Se precipitó. Entra Pedro. Pega Enzanetti. Montari. Bricado. Falta. No sé si de Messi. Sobre Montari. Arnautovic. Maxwell. Viene de fuera de juego. Boyan. Y eso es lo que ha pitado Fran de Blecher. De delante al centro. Un balón que va a llegar al área. Perdonado, Boyan. Arrastró la atención de los jugadores del Inter. Gerard Piqué. No se fijaron en la presencia de Boyan. Llegando por detrás. Lo extraño es que Boyan, Kerkic. Xavi y Piqué que le estaban marcando ahí el pase. Pero Xavi no veía la manera de meterlo hacia Gerard Piqué. Messi. Ahora sí. Xavi y Piqué en el área. Se gira. Remota. ¡Qué golazo! ¡Qué gol de Gerard Piqué! Pisó el balón. Se revolvió ahí. El central del FC Barcelona. Que le da un aliciente tardío. Messi. El Barça se lo ha creído después de muchos minutos de... Casi de planicie. Donde parecía que se habían atascado las ideas. Incluso las fuerzas. El gol de Piqué. Posible es en la banda donde está la clave. Jeffrey. Xavi y Hernández. Disparo de Xavi. Julio César. Iván Ramiro. Córdoba. Saque de banda. Bueno, pues las mejores ocasiones del equipo. Metido en el área del FC Barcelona. Pega ese balón en Samuel. Samuel que no se hace con la pelota. El disparo y el gol. Pero la acción está anulada. Uy, que por una mano. Por una mano. El remate es de... El remate es de Boya. Con la pelota ahora. Metía el balón hacia el área. Dani Alves. Pitaba el árbitro. Final del partido. Victoria del Barça. Pero victoria insuficiente con el gol de Gerard Piqué. El Inter de Milano finalista ante el Bayern de Múnich. Esa carrera de José Mourinho que acabó molestando mucho en el Camp Nou y que dio lugar a un incidente que ahora veremos y que desde luego deja muy mal lugar a la entidad, al FC Barcelona. Víctor Valdés pidiéndole a Mourinho que no provocara. Y el idilio de Mourinho con el Real Madrid que se iniciaba justo aquí. Justo después de esta eliminatoria y luego después de la conquista de la Champions por parte del Inter en el Santiago Bernabéu. Bueno, hemos visto la eliminatoria completa. Y hemos visto todo lo que fue. Es una eliminatoria con muchas decisiones arbitrales controvertidas. Con mucha tensión. Con dos estilos de juego brutalmente distintos. Y es una eliminatoria que finalmente tiene un ganador. Y es este hombre. Es el hombre que ha conseguido neutralizar el buen juego del FC Barcelona. Música Música Gracias por ver el video.